¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! Hoy vamos a aprender a dibujar un animal muy feroz. ¿Sabéis de qué animal se trata? Mirad, tiene dos orejas y una gran melena. ¿Ya sabéis qué animal es? ¡Muy bien, chicos! ¡Este animal tan feroz es un león! ¡Los leones tienen cuatro patas y una cola! ¡Muy bien! Ahora que ya lo tenemos dibujado, tenemos que repasarlo. Usaremos este rotulador de punta más gordita para que el trazo sea mucho más profesional y nos quede más gordito. Repasamos la cara, sus orejas, también la melena. Y todo su cuerpo en general, chicos. ¡Qué mono es este león! ¡Es un león kawaii! ¿Sabéis por qué? Porque le hemos dibujado estos dos ojitos en forma de kawaii. ¡Muy bien! ¡Ya hemos terminado de repasarlo! ¡Ahora viene mi momento favorito, que es colorear! Para el dibujo de hoy usaremos rotuladores. Y empezamos con el color negro. Usaremos este color para pintar los ojos de nuestro león. ¡Tiene unos ojos enormes! ¡Son súper monos! ¡Ya lo tenemos! Ahora vamos con el color marrón. Es un color muy importante en los leones. El color marrón y el color amarillo. Usaremos este color para la melena del león. ¿Sabíais que los leones son de la familia de los felinos? Los felinos son los gatos, chicos. Los leones son el segundo gato más grande del mundo. Y son los únicos que tienen una melena como esta. Ahora usaremos el color amarillo para pintar todo su cuerpo. Como las orejas, la cara y las patas, chicos. Los leones son conocidos popularmente como el rey de la selva. Pero la realidad es que no viven en la selva, chicos. Viven en la sabana. Sí, como el rey león. Como Kion, Simba... ¿Habéis visto alguna vez la serie de la guardia del león? ¡A mí me encanta! Y este león me recuerda mucho a Simba. Además, los leones tienen un rugido muy ruidoso. Hacen un sonido como este. ¡Vaya, me da un poco de miedo! Pero este león es súper mono. Es un león kawaii. Y estoy segura de que no nos dará ningún daño. Ahora, con el color naranja, pintaremos la cola. Y las orejas. Y por último, con un color marrón más oscurito, pintaremos el pelo de la cola. ¡Muy bien, chicos! ¡Ya tenemos nuestro dibujo! Espero que os haya gustado mucho el dibujo del león de hoy. ¡Nos vemos! ¡Hola, amiguitos! Espero que os haya gustado el nuevo dibujo de hoy. Si es así, no olvidéis suscribiros a mi canal. Además, aquí os dejo otros dos vídeos que estoy segura de que os van a gustar. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!